Es la cuarta vez que me dan vuelta los roles. Cuando me atacaron en provincia, que yo salte a defender una mina, que le sacaron fotos... Yo no entiendo. Pará, pará. Es la cuarta vez que yo voy, hago una denuncia, trato de decir lo que está pasando, digo... Y no te dan vuelta. Y tratan de darnos vuelta. Cuando me atacaron a mí en la cabeza, cuando vino el cana ahí a querer meterme la mano en la plaza, que vos estabas, y era un cana de verdad, y vino el patrullero de verdad, no es que era teatro. Es la cuarta vez, ya me tienen los huevos llenos, se la pasan mintiendo, yo estoy denunciando que la han amenazado, que la han robado, que la han perseguido. Que a mí me hacen lo mismo. ¿Por qué no vas a hacer que él se cambió toda la movilidad? Ya le expliqué al CELF 20.000 veces, le mandé 20.000 mensajes y se hacen los boludos. Se hacen los boludos.